El Tribunal Electoral recula en su decisión de horas de la tarde cuando dice que se suspende la votación adelantada. Sin embargo, en horas de la noche señala de que se mantiene el voto adelantado o voto extranjero, donde se reconoce las votaciones que se habían dado. Así lo dio a conocer a través de este comunicado de prensa donde señalaba de que se mantenía el voto por internet como ellos lo han denominado, señalando que el Pleno del Tribunal Electoral comunica que esta mañana detectó que en la boleta presidencial de voto por internet algunos candidatos aparecen en un orden distinto a la de la boleta física, pero conservando el número correcto de casilla. Luego de una consulta, el Consejo Nacional de Partidos Políticos y su subcomisión técnica se ha decidido continuar con la votación por internet. El Pleno ha solicitado a la Universidad Tecnológica de Panamá una certificación de que el código fuente que ya validó es el que está instalado en los servidores del Tribunal Electoral en el sistema del voto adelantado y que dicho código garantiza que el voto de cada elector se acredita al partido y candidatos de la selección. Igualmente se ha solicitado a la Universidad Tecnológica que audite el incidente ocurrido y que rinda informe tanto el Tribunal Electoral como también al Consejo Nacional de Partidos Políticos. La brevedad o a la brevedad posible es lo que señalaba este comunicado de parte, el último comunicado emitido. Ahí está la papeleta, el error que mencionamos del número 6, saltan al número 8, dejando a José Mulino en la papeleta de realizando metas, número 7, en una esquina cuando no corresponde y esto podría crear algún tipo de confusión, señalaban los voceros, de la campaña presidencial de los partidos realizando metas y alianza. Pero así va a quedar la papeleta. Un error, una confusión, no se verificó correctamente, pero lo que llama la atención aquí es que inmediatamente ha ocurrido esto, que no detectó el Tribunal Electoral, sino detectaron los seguidores de Ricardo Martinelli y de José Raúl Mulino. ¿Qué sucede? Miren lo que publicó el diario La Prensa, que esto es lo que llama la atención de lo que dicen muchas de las personas, que hay un posible fraude y todo lo demás. La prensa publica esta publicación donde señala que presuntamente Alfredo Juncá no estuvo de acuerdo con el punto 2 donde se ordenó la boleta de votación de José Raúl Mulino. Esto llama la atención. ¿Suficacia? Es para que ustedes tengan conocimiento de lo que puede estar sucediendo. Recuerden que Juncá es panameñista. Así que responderá a alguien, no lo sabemos y tampoco es el tema que se está en discusión en estos momentos. Pero el señor Guerra también responde a un partido político. responde al partido revolucionario democrático PRD. ¿Qué puede estar sucediendo aquí con eso? ¿Y cómo ven las personas al Tribunal Electoral? Recordemos que en encuestas recientes el 65% de los panameños rechazan la credibilidad del Tribunal Electoral. Y con esto imagino que llegarán al 100%. Y esta es una encuesta que yo hice ayer a través de todo lo sucedido, a través de mi cuenta de X, donde pregunto. ¿Creen que lo sucedido con el voto adelantado fue un error? Ahí está marcando por el momento el 14%. A propósito, un 45%. Una trampa, un 40%. Es lo que señala en estos momentos esa encuesta y que también está en Instagram, donde aproximadamente van los mismos resultados.